¡Hola! Soy Mery, bienvenidos a Cocina para Todos Hoy vamos a hacer un delicioso pastel de pizza Que es que cuando yo vi esta receta digo Esto lo tengo que conseguir hacer yo Y después de 3 largos intentos yo creo que me ha quedado bastante bien A ver si hoy me sale igual que la última vez que la hice, ojalá que sí Ya lo veremos más adelante, más adelante, más adelante, más adelante Así que ¡vamos a comenzar! Lo primero que voy a hacer es poner el horno a precalentar a 200 grados centígrados A continuación se necesitan 3 láminas de masa fresca para hacer pizza Aunque la cantidad va a depender del tamaño de vuestro molde Yo voy a utilizar este de 18 centímetros de diámetro Así que he estirado un poco la masa con ayuda de un rodillo Y voy a hacer 2 bases con ayuda del molde Voy a utilizar el aro ya que es mucho más fácil Lo voy a poner así Y lo voy a cortar con ayuda de un cortapizza Aunque también lo podéis hacer con un cuchillo Seguido se les quita la masa sobrante Que podéis usar para hacer mini pizzas o pizzas abstractas Se ponen sobre una bandeja de horno Y para que no crezcan durante el horneado se pinchan con ayuda de un tenedor Y ya van para el horno Dejaré que se hagan con calor por arriba o por abajo a 200 grados centígrados Después de unos 10 minutos ya están listas Así que voy a sacarlas Una vez fuera dejaré que se enfríen sobre una rejilla He hecho lo mismo que antes con otra lámina y también voy a meterla en el horno Y una vez fuera ya están las 4 bases listas La tercera y última lámina la he estirado muy bien Y la he cortado de forma que he obtenido una base Y estas 2 partes He engrasado la base y las paredes del molde con un poco de aceite Y ya voy a pasar a cubrirlo con la masa Como veis he puesto la base dentro del aro del molde Y ya voy a pasar a cubrir las paredes Vamos a ir pegándolo bien al molde para que dentro no quede aire Y ya solo falta por cubrir este trocito con la masa restante Se aprietan las uniones bien Y ya podemos pasar a complementar el pastel de pizza Así que lo primero que le voy a poner es una capa de tomate frito Se extiende Seguido queso rallado, en mi caso es mozzarella Va y con el ingrediente que más os guste Un poquito de orégano Y encima se coloca una base Y haré lo mismo con el resto de las bases Una vez que todas las bases están complementadas He recortado la masa sobrante Y ya voy a pasar a hacerle los bordes al pastel Para que quede bien bonita voy a meter los bordes por dentro Con ayuda de una cuchara Y este pastel ya va directo al horno Lo he puesto en la parte baja del horno y voy a dejar que se haga con calor por arriba y por abajo A 200 ºC Después de unos 22 minutos el pastel ya está listo Así que voy a sacarlo Se deja enfriar un poco sobre la rejilla Y mirad lo bien que ha quedado Madre mía Voy a cortar un trocito para ver cómo ha quedado por dentro Mirad qué perfección Se ven todas las 5 capas que tiene Vamos que esto es como comerse 5 pizzas en una Así que yo ya voy a coger este trocito y voy a probarlo Como veis aquí he cortado un poquito de pizza Y ya bueno de pastel de pizza Que son muchas pizzas Y a ver qué tal está Y a ver qué tal está Mmmmm 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 Todo lo que se diga de esta pizza es poco vamos Está buenísima vamos Yo creo que con mi cara os vale para saber cómo está de verdad Deliciosa Así que amantes de la pizza yo os invoco para que preparéis esta súper receta Porque es que os va a encantar Sobre todo Maiden de experimentos caseros que yo sé que es muy fan de las pizzas Así que te animo a que la hagas Y ya sabéis si os ha gustado os invito a que le deis a me gusta Y si queréis que haga más recetas como esta Así de las buenas de las que os guste a vosotros Petármelo a me gusta para que yo lo vea y así buscad más recetitas chulas Que es que me ha costado mucho de esta receta Que me lo perezco Vale Que a lo mejor me lo perezco Bueno, pero la pizza no te la vendo La pizza para mí Bueno, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho pinchando por aquí en mi cara Y aquí os voy a dejar más recetas maravillosas de pizza La pizza sin horno, la pizza carbonara, la pizza italiana, la pizza serpiente Muchas pizzas Un besito Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós